Rumble Turismo Zona es tu cuerpo presente acá en la feria viendo a nuestros artesanos con la fe y con la humildad solamente por querer verla en tu vida se va, se va, ahí sale Dios y volverá solamente por querer verla en tu vida se va, se va, ahí sale Dios y volverá mi corazón al no pierde su capacidad mi corazón al no pierde su capacidad mi corazón al no pierde su capacidad si quieres bajar no puedes ser en tu vida se va, se va, ahí sale Dios y volverá si quieres bajar no puedes ser en tu vida se va, se va, ahí sale Dios y volverá si quieres bajar no puedes ser en tu vida no puedes ser en tu vida si quieres bajar no puedes ser en tu vida no puedes ser en tu vida si quieres bajar no puedes ser en tu vida